Bueno, pues estamos aquí probando A ver, probando cosas No sé si está funcionando o no Está funcionando Vamos allá Buenos días, buen lunes ¿Cómo estamos? Uy, qué flojito se me escuta A ver, tenía un buen bajo Vamos a empezar el lunes con... No puedes estar... Vale, vamos a ver... A ver, contenido de bonificación... No hay nada, vale Vale, vamos ¿Me oyes, Matt? ¿Me acompañas a por la mochila o qué? Sí, ya voy ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué? Nunca te había visto así, tan agresivo Mike, estaba siendo idiota ¿Qué novedad? El gigante muestra su faceta menos amable Las mujeres se desmayan ¿Qué novedad? No debe ser así, tan agresivo No hay nada... No puede ser así... No podemos estar así... No hay nada... 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 Amén. 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 Dolor. Ya. Se va a romper el dedo. Vale, ya lo hemos cogido. ¿Qué es eso que viene interna? Muy bien. Por aquí señorita. Vaya gracias caballero. Oye, ¿En? ¿Sí? ¿Y qué rayos te gustó de Mike? Oh, Matt. En serio, es un capullo. Siempre ha sido un capullo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Aún le molas, está claro. Eres un hombre grande, fuerte y guapo. Es a ti a quien quiero. Deja de preocuparte por Mike. Vale. Vale. Otro susto. ¿Cómo estás hablando de la chica? Ah, tengo que ir. Vale. Buenos días. A nuestros que me están viendo. Hostia puta, la puta luz. Vale. Muy bien. A ver, vale, acá. No tiene nada de lo que tenemos que ir a esta. Vamos a ver. ¿Se han hecho un movimiento, chato? Eh, superdotado. Por aquí. ¿Intentas llevarme a un sitio más íntimo? ¿Y por qué no lo compruebas? Ah, sí. Matt. ¿Sí? Gracias por ayudarme a encontrar la mochila. Sé que requiero muchas atenciones. Eh, va. No es nada. No suenas muy creíble. Un placer. En serio. Vaya, cariño. Estás enfadado. ¿Qué va? ¿En serio? Tú espera que volvamos al refugio y te demostraré cuánto significas para mí. Mentirosa. No me gusta nada. Ya se me ha perdido. Ah, mola. A ver, sí. Ah, qué noche tan bonita hace. Vaya. Sí. Y es muy agradable estar aquí contigo, musculitos. No, soy solo músculos. También tengo cerebro, ¿sabes? Bueno, tienes cerebro suficiente para gustarme. Veamos ese músculo. ¿Lo habías hecho alguna vez fuera? ¿Fuera de dónde? De mi coche. Tu coche mola. Mucho espacio. ¿No tienes espacio aquí? ¿No tienes espacio aquí? Ah, ¿sabes qué? Seguro que hay algún sitio mejor. ¿Algún sitio con muchos puntos G? Será por sitios por encontrar. Dios, esto que es. Pero ya estaba preparando este para nosotros. No me digan Pai. Venga, damos una vuelta. Vamos a empezar. Venga. Gracias. ¿Por qué es tan importante esa mochila? Tiene mi ropa interior. Es la de encaje. ¿Por qué no dijiste que el objetivo era recuperar un contenido tan valioso? ¡Ándale, ándale! Vaya, no sabía que fuese algo tan importante para ti. ¡Que no sabías! ¡Hola! ¿Por qué crees que he venido a este viaje? Vale, ahora ya sé cuál es el secreto para conseguir que hagas lo que quiero cuando quiera. Toma nota. Es un hecho demostrable. ¡Qué fácil es! Yo creo que por ahí no es. Por aquí, señorita. Gracias. Oh, vaya, impresionante. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¿Sería un animal o...? No me gusta. Estos caminos de plano a mí me ponen loca, tío. ¡Qué asco! No he puesto esto aquí. No sé, pero eso no estaba antes ahí. ¿Hay una nota? Supongo que será Chris. O Josh. Seguro que será una broma. Esto no mola, chicos. Esto no me gusta. Ni a mí. ¡Oh! ¡Matt! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién coño habrá sido? ¿Sabes? Ya no me importa mi ropa interior. Creo que será mejor largarnos de aquí. Perfecto. Quiero comprender tus sentimientos hacia la gente que teme. A lo sobrenatural, fantasmas, espíritus y otras fuerzas intangibles de lo oculto. ¿Compartes este miedo? ¿Así? Porque no se refleja para nada en tu forma de jugar, ¿cierto? Y ahora, profundicemos un poco en los sentimientos que tienes hacia otras personas. ¿Qué valoras positivamente de ti y de los demás? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué es lo más importante para ti en una persona? ¿Lealdad o sinceridad? Y dirías, siempre la verdad. Aunque ellos no resulten nada beneficioso a un amigo. ¿Y qué hay de la sinceridad y la caridad? ¿Qué es lo más importante para ti en una persona? Supongo que la caridad está sobrevalorada. Mejor ocuparse de uno antes que ayudar a los demás, ¿no? De nuevo, nos vemos pronto. ¿Qué es lo más importante para ti en una persona? ¿Qué pasa, Han? ¿Por qué no vas con Jess a echar un vistazo a la cabaña de invitados? ¿Has oído eso? Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? Aquí está el billete al reino de los espíritus. Tened cuidado con Josh, es un maquinador. Muy bien, si eso es lo que quieres... ¿Jess? ¡Jess! Bueno, aquí dice que para comunicarse con el más allá hay que despojar la mente de todo prejuicio. Dejar a un lado las viviciones y entregarse completamente a la voluntad de los demás, subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual, que soy yo. Dudo que diga eso. Y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo dispongo. Venga, Cris, que esto es serio. Yo estoy siendo muy serio. Cállate ya, vamos a intentarlo. Sí, por favor. Vale, a ver, ¿qué pasa? Verás. Ashley, ya que te acabas de convertir, ¿por qué no eres tú nuestra medio? Sí, sí, sí. ¿Estás ahí? Esto no ha sido una buena idea. Un momento. ¿Has sido tú? Yo no he hecho nada. Se está moviendo otra vez. ¿Ese? ¿Qué pone? Espera. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Lo mueves tú? Os juro que lo hace él solito. Hostia puta. ¿Socorro? ¿Y cómo lo socorremos? Yo qué sé, ¿qué significa? Para ayudarle, primero tendremos que saber quién es. ¿Quién eres? Es que si no pregunta quién eres... Ahí va. Vale, H. E. R. M. A. M. Hermana. ¿Hermana? ¿La hermana de quién? Venga, esto va en serio. Cállate. Pregunta por la hermana. Josh, debe de ser... Sí. Vale. Entonces, ¿qué hermana es? Ashley, pregunta quién es. ¿Con quién estamos hablando? ¿Hanna? ¿Eres tú? ¡Oh, Dios! Es increíble. Josh. ¿Estás...? Estoy bien. ¿Seguro? Porque podemos parar. No. En serio, no pasa nada. Quiero saber lo que dice. No sé por dónde empezar. Piénsalo bien. Si esta es de verdad Hanna, sabríamos qué pasó esa noche. Josh. Puedo, puedo hacerlo. Vale. A ver... A ver... A ver... Hanna... Si puedes oírme. Si de verdad me oyes. Queremos disculparnos por lo que pasó. Fuimos unos idiotas y lo sentimos mucho. Lo sentimos muchísimo. Hanna. T. R. A. I. Esto no me gusta. Traición. ¿A qué se refiere? No ha terminado. Ay, Dios. A. S. E. S. I. N. No. ¿Asesinada? No las matamos. Solo fue una broma. Haz, cálmate, ¿vale? Hay que seguir investigando. Perdón. Lo siento. ¿A qué se refiere? Pregúntales qué pasó. Es la única forma de saberlo. Pregúntaselo a... Eso, pregunta, hijo mío. Ah. Vale. ¿Quién te mató? Hanna, ¿quién fue? B. I. B. En biblioteca. A lo mejor hay algo en la biblioteca. B. R. U. ¿Eh? Pruebas. Hay pruebas. En la biblioteca. Oh, joder. Chris. No sé. ¿Sabes qué? No, 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 no. No, esto es una gilicollez. Esto no es real. Josh, no sé qué está ocurriendo. Oye, no sé. No sé si creéis que tomándome el pelo vais a ayudarme a superarlo o algo así, pero esto no me hace ni puñetera gracia. No, Josh, fuiste tú el que quiso usar el tablero de espíritus. Tranquilo. Josh no tiene lo que faltaba ahora mismo. Me tenéis hasta las narices. B. ¿Vamos a buscarlo? Ah, tío, nada. Se le pasará. Es mejor dejarlo a su bola. No le culpo. Ha sido surrealista. Esa cosa se ha movido por sí sola. Si lo estabas moviendo tú, la verdad es que ha colado, pero... Yo no he movido nada. Debemos hacer lo que ha dicho. Mirar en la biblioteca. Te vas a romper el cuello. No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amor? ¿Luz de mi vida? ¿Sí? ¿Cólega? ¿Estás ahí? Yo es que ya estoy corriendo ¿Dónde te has metido? Esto no tiene gracia Vale, te prometo que no te mataré Cuando te encuentre No, ya estoy muy... ¡Dios mío! ¡Ha sido genial! ¡Para nada! ¡Espera, espera! ¡Tienes que ver esto! ¡No voy a ver nada! ¡No, no! ¿Lo has grabado? ¡Mira qué cara! Me habías asustado, Jess No puedes aparecer así de repente Que estamos en medio del bosque, joder Lo siento, te he asustado Si le envías eso a alguien ¿Qué harás? Voy a matarte No sabía que tenías un grito de neno tan adorable, Michael Supongo que no conoces bien a alguien Hasta que le das un susto de muerte Venga, vale, tú ganas Esto no es un concurso Pero yo gano ¡Siempre lo hago! Ajá Lo que tú digas Sigue lloriqueando, Romeo A ver qué consigues ¡Ay! 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 ¡Ay, no puedo jugar un buen puente! Vaya, todo esto parece un auténtico país de las maravillas hipermal. Oye, ¿sabes qué? Yo cumplo. ¿Qué es eso? ¿Ha sido alguien gritando? No, no. Probablemente sería una ardilla o algo. Mal rollo. Mal rollo. ¿Qué? ¿Has oído? No. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Es un servo! No se vea que se dispara. Es que para llegar a la cabaña un hito. Muy bien. Es tal y como me la habías descrito, Michael. ¿Qué? La cabaña... me encanta. Sí. Me encanta. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Dios mío, Jess. Ni se te ocurra reírte de mí. Justicia divina. No, esto no es nada justo. ¡Sea justa y acepte la derrota! ¡Yo te asusté! ¡Sí, pero sin empaparte! Oye, haré todo cuanto pueda para que entres en calor. Pues ponte a cocinar. No subestimes mi habilidad entre fogones. ¡Vamos a ir a la cabaña, vamos a ir a la barca! ¡Se congela! ¿Por qué va tan caliente que a lo mejor es que se haga la ropa? ¡Papá! ¡Papá! A ver, chata, déjame pasar, coño. ¡Uf! ¡Cuanta mierda de los objetos animados! ¿Qué es eso? No sé si quiero saberlo. Solo van a comer los lobos. Solo van a comer los lobos. ¡Mierda! ¡Es terrible! ¡Dios! ¡No va a sobrevivir! Soy cómplica. Vale. Oye. Voy a ayudarte para que sea rápido, ¿vale? No, 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 no. Vale, vale. Eh, joder, ¿cómo? No puedo mirar. Vale, 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 vale. ¡Mike, pero qué has hecho! ¿Qué cojones ha... ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué cojones era eso? ¡No lo sé! ¡Ay, hay un puente! ¡Por aquí! ¡Vamos, Mike! ¡Ah! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Ven aquí! ¡No solo eso! ¡Tiene que serlo! ¡Mira! ¡Mira! Vamos a morir. ¿Qué fue? ¡Venga, hay que irse! ¡Estoy en ello! ¡Mike! ¡Oh, que la llave! ¡Abre eso! ¡Dios mío! ¡Ha faltado poco! ¡No! ¿Qué? Todo controlado. En serio. ¡Y una mierda! Controlado al 100%, al 100%, al 110%. ¡Joder! Ni te imaginas lo cansada que estoy. Normal, menuda carrera. ¿Era un oso? Sí, eso creo. Ha sido muy rápido. Bueno, yo no lo he visto. Eh, ese bicho no intentará entrar, prometido. ¿Y cómo lo sabes? Porque estoy bastante seguro de que los osos no abren puertas. Yo los he visto abrir coches. ¿Qué? ¿Dónde? En internet. ¿En serio? Vale, pero esto no es internet, Jess. Vale, es la vida real. Y te prometo que ningún oso ni ninguna otra cosa va a abrir la puerta. Creo que tienes razón. Vale. Ya casi vuelvo a estar relajada. Casi. Ya, hay mucha corriente aquí dentro, ¿no? Bueno, al menos hay chimenea. Bueno, no es necesaria para caldear el ambiente. Ya estamos. Michael, soy una dama y las damas necesitamos un entorno romántico. Vale. A una dama le gusta acurrucarse con su hombre junto a un fuego acogedor y con luz ambiente. Habrá calor de sobra cuando nos restreguemos el uno contra el otro. ¿Mike? Sí. Fuego y luz ambiente. Sí, mi Lady. Muy bien. Así ya tenemos la luz tenue. Vale. La leña está preparada. Falta una cerilla. Ah, tiene mechero. Claro. Mierda. Joder, Mike. ¿Qué? Joder. ¿Qué? ¿Dónde coño está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No está. Lo he perdido, ¿vale? Es, cálmate. ¿Qué has perdido? El puto teléfono, Sherlock. ¿No lo encuentras? Mierda, no. Se me habrá caído ahí fuera. Ah, joder. No puedo perder el teléfono. Mis padres me matarán. Compra uno nuevo. Este ya era el cuarto de este año. Vale, vale. Venga, te ayudaré a encontrarlo. Seguro que está fuera. Sí, pero... No creo que sea buena idea salir ahora que está el oso. O lo que sea eso. Cierto. Ojalá no me hubieses empapado totalmente cuando has intentado asustarme. Has sido una gilipollez. Lo siento, Jess. Supongo que si me habrá caído en el agua ya no funcionará ni nada, así que da igual. Oye, te lo compensaré. Te lo prometo. Jess. Echa un ojo a esto. ¿Es un fuego? No. Es algo mejor. Estamos. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Oh, Dios mío. ¿Por qué todos los tíos se vuelven idiotas con un arma? Nada. Vale. Ella nunca entenderá nuestro amor. Susto. Susto. A menos que quieras montártelo con una estatua de hielo, deberías encender un fuego. Pero ya. ¿Qué? Tienes, chicas, que aquí hay de todo menos cerillas. Porque buscar tú unas cerillas no, ¿verdad? Estás encendiendo un fuego, Michael. No escribiendo una novela. ¿Cuánto más vas a tardar con eso? Mira, mira. Voy a encender una pira. Llevas deseando decir eso desde que llegamos aquí, ¿verdad? Hombre uno, fuego cerrado. Muy bien. Bravo. Vale, mi lady. Y ahora que toca. Pensaba. Vaya, ojalá tuviésemos algo de alcohol. Ahora quiero beber. Vaya. Ojalá me lo hubieses dicho antes. No lo sé. Solo que... No estoy motivada. Aún. No. Lo voy a encontrar. No. 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 Vamos a seducir. Las ventanas. ¿Qué les pasa? ¿Podrías cerrarlas? No hay nadie ahí fuera. Me siento como si alguien nos observase. No me gusta. Sí. En serio, no pasa nada. Mira, de verdad, no me gusta. Muy bien. Cierro ventanas. Ya verás, susto. Ojito, que una es muy lenta. Mira, sé que actúo con mucha confianza y como si fuese una chica sexy y todo eso. Pero la verdad es que soy bastante insegura. Que no follas. Todo saco. Bueno, tal vez yo sea complicada. Genial. ¿Qué? Es que pensaba que eras... Pensaba que eras una de esas chicas de lo que ves es lo que hay. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que soy facilona? No, no. Es decir... Simplemente que no eres complicada. Oh, Michael. Eres un gilipollas, ¿lo sabías? ¿Cómo desearía que no fueses tan mono? Ay, qué asco que tengo aquí. Ahí está. Ve a ver si encuentras una manta. Nos acurrucaremos junto al fuego. ¡Qué sueldo! Y a ver si determinamos el nivel de gilipollas que eres. ¿Son así en todas? Vale. Oh. ¿Qué pasa? Pero a ver, chica, tú no tienes que pensar que están las mantas. Me voy a cagar en todo lo que se me haría. Tía, es tonta porque sí. ¿Nos has encontrado? Eh, sigo buscando. ¿Por qué no vas a buscarla tú? Las mantas. Vale. Mantas en camino. Pues no somos los únicos que han conocido a los amistosos osos del terror. Pues eso no me hace sentir mucho mejor. ¿Por qué no vas a buscarla? No. Genial. Podremos crear ambiente con esto. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Pero qué estás haciendo? Solo son las luces. Pues claro, idiota. Ya te las has cargado. Seguro que los cables están mal o algo. Tú sí que estás mal. Ay, qué mal rollo. Vamos a tratar de disparar y no tengo ni puta idea. Y ahora me deja pillar la escopeta. Qué suena. Es tu teléfono. ¿Qué? ¿Cómo que es mi teléfono? Pues no lo sé. ¿Qué ha entrado por la ventana? Por el amor de Dios, maldita sea. ¿Qué? Seguro que esos capullos nos han seguido hasta aquí para gastarnos bromitas. Justo cuando íbamos a darle al tema. ¡Eh! ¡Eh, capullos! Adiós. Me refiero a vosotros. Sé que estáis ahí. ¡Fuera! ¿Qué cojones pretendéis? ¿Tantos ganas tenéis de jodernos la diversión? Pues os diré algo. No podéis. No podéis arruinar nuestra diversión porque Michael y yo vamos a follar. Eso es. Vamos a tener sexo. Y va a ser alucinante. Así que disfrutad. Porque nosotros fijo que lo haremos. ¡Calla! No jodas. ¡Ostia! No jodas. ¿Crees que las chicas estaban comunicando? Ni idea. Pero no sé si prefiero que sea cierto o que no. Creo que deberíamos averiguarlo. ¡Hola! Dios ha flipado un poco con lo del espiritismo. Sí. Bueno, por fuera parecía tranquilo, pero en realidad... ¿Crees que no debimos hablar de sus hermanas? Bueno, es por lo que volvimos aquí. Ya. Pero quizá una sesión de espiritismo sea pasarse un poco. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto está muy oscuro. No tengo ni puta idea de dónde estoy. Perdón. Y esto lleva una vela. Todo puede ser que ahora... Uy, perdón. ¡Joder! ¡Joder! ¿Estás bien? Creo que sí. Mira. ¿Qué? Hay algo detrás de los libros. ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Y qué pinta un botón aquí? Buena pregunta. ¿Lo pulso? Supongo que para eso están los botones. Hola, el panel se abre. Estoy flipando. ¿Es que estamos en una peli o qué? Espero que sea una comedia romántica. ¿Lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los Washington? A lo mejor ni lo sabían. Este sitio es súper viejo. ¿Y si entramos a ver? Sí, te sigo. No, 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 no. Tú primero. Muchas gracias. ¿Dónde está el pasadizo? Hay una cámara. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Las atraparé y las desgollaré como acerlas y arrancaré esa suave pie blanca. Esperando a las vidas y pequeñas, Hanna y B. Madre mía. Esto, Ash, no quiero asustarte, pero... Mira esto. ¿Qué? Chris, ¿qué es eso? Es lo que el espíritu del tablero de espiritismo quería que encontrásemos. ¿La pista? Sí, es una carta. Déjame verla. Es una amenaza. Chris, esto es serio. Hay que encontrar a Josh ahora mismo. No me voy bien. No me voy bien. Ya estoy. ¿Qué me pasa? Estamos fuera. Hola, saludo a la cámara Hola, ¿qué hace? ¿Qué ha sido eso? Ya se lo estoy yendo ¿Entonces crees que alguien iba tras Hannah y Beth? No sé, si fuera así sería terrible ¿Qué haces? Vaya, ¿has visto eso? Sí Pero si no hay ni corriente Qué raro Vaya, ¿verdad? Vaya, ¿verdad? Vale, esto ya va bien Bueno, vamos Y ya está, ¿dónde está? No se puede ver ahí No se puede ver ahí Pues... He estado pensando en algo que he visto antes con Sam ¿Qué? Encontramos un cartel de Se Busca Muy del estilo del Oeste, ¿sabes? ¿Y? Y Sam creía que había alguien siguiéndola por todas partes ¿Pero insinuas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña? Había un mensaje en el contestador automático que encontré Era ese sargento Hablaba de un tío que había salido de la cárcel y... Decía que no podía hacer nada ¿Qué quieres decir? Era una especie de... Advertencia No sé, tal vez fuese él quien estaba en el sótano antes ¿Qué? Bajo esos tablones, en la biblioteca, la luz... Y yo encontré esa carta enfermiza Chris, si es así como pretendes hacer que me sienta mejor, te despido ¿Oíste eso? ¡Ha sido Josh! ¡Viene de la cocina! ¡Joss! ¡Joss! ¡Ya vamos! ¡Avanta! ¡Asli! ¡Asli, ¿qué ocurre? ¡Déjame entrar! ¿Asli? ¿Estás bien? Voy ¡Ah! ¡Ah! ¡As! ¡As! ¡Avanta! ¡Coño! Nada mola nada esto, eh Yo seré muy posi, pero a lo mejor ¡Ja, Dios mío! ¡Avanta! ¡Avanta! ¡Vánt ganze ¡Vánta! ¡Conad! ¡Avanta! ¡K ¡No! ¡No! Tadadadadada... Tadadadadadadada... Tengo que hacer una pausa. Pausa. ¡Suscríbete! 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 Lealtad. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yes! ¡Yes! Seguida, Camila, te vas a bajar. ¡Oh, Dios mío! ¡Yes! ¡No! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 ¡Jéssica! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Mierda! 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 Vale, vale Esto va muy rápido, ¿eh? Sí Esto va rápido Joder, venga, vamos, ven con papá ¡Ay! ¡Oh! ¡Que me he equivocado! ¡Han echado las manos! ¡Ah! 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 Vélas tú como acabamos mal No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Mierda! Vale, con calma. No tan rápido, vaquero. Tenías un mechero. No, no. Y te hace ir a buscar las putas de ellas. Es para matarte. Gracias. 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 ¿Qué cojones es esto? Gracias. 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 ¿Qué demonios? ¿Quién haría esto? ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Uy, TOTEN DE LA MUERTE. que el judge es un total de la muerte oh mierda 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 hola de nuevo las cosas se están poniendo tensas ahí fuera la noche está transcurriendo como esperabas no entiendo ni consideras que esa pobre gente está recibiendo lo que se merece solo intento ayudarte y ese juego tuyo te das cuenta de que no es bueno para ti ni para nadie no puedo decir que estés demostrando sinceridad con tu modo de jugar no 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 no